Fíjense que estamos dentro de la investigación del caso de la perturba desaparecida de Yoseli Navarra. Creemos que esta cabeza que se ha encontrado podría ser, la vamos a someter a las pruebas pertinentes de ADN con los parientes en medicina legal. Lo mismo que se hizo con las otras seis partes que se encontraron el día viernes. Si se sometieron a medicina legal, entendería que este día en horas de la tarde medicina legal nos va a dar las pruebas o el dictamen en cuanto a las pruebas de ADN en relación a las seis partes del cuerpo que se encontraron el día viernes. En cuanto a esta cabeza, la vamos a someter al mismo procedimiento. Se ha trabajado fuertemente con la policía desde el día viernes, el fin de semana. Incluso el fin de semana logramos ubicar, encontramos el vehículo de la víctima de Yoseli Navarra, lo encontramos en la zona de San Jacinto. Ya le sometimos ayer a las revisiones pertinentes de análisis, a ver si encontrábamos sangre y todo eso. Estamos esperando los resultados. Pensamos que dentro de las próximas horas es posible que más tarde o mañana temprano demos ya la resolución del caso. ¿Posible sospechosos? ¿Tienen varias personas? Sí, tenemos sospechosos. ¿Qué tipo de diligencia? Ya sabemos por dónde ya tenemos la línea clara de investigación, pero no podemos ahondar en eso porque no se puede. ¿Hay personas detenidas? No, en este momento no. No hemos mirado la hora de investigación correspondiente. Pensamos que en las próximas horas, más tarde, en la noche o mañana temprano, vamos a dar más información sobre la investigación. Vamos bien en investigación. ¿En la cabeza estaba embolsada? No, estaba así expuesta sobre unas piedras en medio del agua. Pensamos que a raíz de que no ha habido tormentas tan fuertes en la zona alta, no se había llevado el agua a la cabeza. Sí, creo que como 200 metros del puente que está allá es donde se ha encontrado.